Música Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video especial Bueno, como pueden ver acá tengo una silla de silla Lo que significa que hoy vamos a tener un invitado especial para este video Y él es... Bueno gente, mi amigo se llama Carlos Liscano Para los que no lo conocen Y con él vamos a hacer hoy el reto del huevo Bueno, tenemos nueve huevos Los cuales ocho nos vamos a reventar en el sorteo piedra, papel o tijera Y el último sería el piedra, papel o tijera definitivo Y el que pierda se tiene que comer un huevo crudo Como lo pueden ver entonces, rodemos video Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ahhh! Bueno gente, acabo de perder, me toca a mi Piedra, papel o tijera ¡Ahhh! Piedra, papel o tijera Bueno, relaje, relaje, sube si relaje Cierre, ya me meto acá Relaje Ya, dágale, dágale, dágale ¡Ahhh, puta madre! Piedra, papel o tijera ¡Ahhh! ¡Sí! Segundo Relaje, relaje ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja Piedra, papel o tijera ¡Ahhh! ¡Ahhh! Son daños colaterales Si no El tribo y se fue para allá No le digo Quiero que vean como ha quedado La lavadora Pobre lavadora Bueno Piedra, pelo, tijera 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 Menudo Conjo en la cara caja en lamad Tenemos un pedo pe upbringing No me quise reventar gente Vos venimos creer eso el huevo de piedra es lo galavro que fuera avestruz tampoco piedra pero por qué a mí? Bueno gente, esta es la definitiva, aquí depende quién se lo come, si él o yo. Para esto lo vamos a hacer con tres piedras de papel o tijera. Sinceramente tengo mucho miedo, no me lo quiero comer. Piedra de papel o tijera, piedra de papel o tijera. Uno. Uno a cero, favor mío. No, no me voy a robar. Uno a yo, cero él. ¿Cómo, cómo es? Uno a yo, uno a yo. Un enredo. Uno a yo. Uno a él, cero yo. Piedra de papel o tijera. Dos a yo, cero usted. Dos a él, cero yo. Piedra de papel o tijera. ¡Ah! ¡Todo el huevo, Javi! ¡Todo el huevo! Bueno gente, acabo de perderme, toca a mí lastimosamente comerme el huevo. Hace un detetivo, no le sirve. Quiero que lo vean. O sea, se ve... Suculento. Bueno, todo esto lo hago por ustedes. Yo, yo voy a correr un poquito más de bacharel. Uno no sabe las consecuencias de los vómitos. Por YouTube. Pues sí, tómate. Pues sí, estaba sabroso, ¿cierto? Miren gente, quiero que vean, me lo acabo de comer entero. ¿No tenía hambrión? Siento que me he quedado por acá en la garganta, pero bueno. Gente, ya me lo comí, ya todo, como vieron. Bueno gente, ya con eso me acostumbro a seguir comiendo huevo crudo, lastimosamente. Muy asqueroso. No quiero que lo intenten ustedes. Me pareció bien. Bueno gente, no les olviden darle pulgar arriba si les gustó este video. Suscribirse. Y, bueno, por acá estará apareciendo mi Instagram en la cabeza de él. Y por acá la página de Facebook. Entonces, síganme para que no se sigan perdiendo mis publicaciones. Ya que pues, cuando hago los videos, estoy agitando, cuando los subo, de todo, como quieran. Entonces, espero que la hayan disfrutado mucho. No les olviden darle pulgar arriba y suscribirse. Bye, bye. Chao, chao.